Bien, hola, ¿qué tal? Madredistas, recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque la UEFA saca la actualización de ranking UEFA después de la victoria del Real Madrid en Champions. ¿Qué pasa? Bueno, ¿pensáis que el Real Madrid está en primera posición? Pues no, está en segunda. Sigue siendo el City el primer equipo, esto creo que es como los últimos años, no sé cuánto, no sé si cinco. Pero igualmente el Real Madrid ha ganado de las últimas cinco, pues dos por lo menos y el City una. Entonces no entiendo por qué el City está primero y el Real Madrid segundo. ¿Por qué tiene más poder económico que el Real Madrid por alguna forma? Bueno, no sé, pero es que no está bien. Luego tercero el Bayern, cuarto Liverpool, quinto Roma, la Roma por esa conferencia que ganó. Sexto el PSG, séptimo Villarreal, octavo Buesa Dortmund, noveno Chelsea, décimo Inter, un décimo Leverkusen, décimo segundo Porto, décimo tercero Leipzig, décimo cuarto United, décimo quinto Benfica, décimo sexto Huesca, décimo séptimo Atlético de Madrid, décimo séptimo, ojito a esto. Y décimo octavo el Barça, está décimo octavo, claro, estos últimos años, la última vez, no sé si en 2019 fue cuando llegaron a semifinales contra Liverpool, me suena. Y luego, claro, es que algunas incluso no han pasado de grupos, han jugado dos veces Europa League y sin hacer nada, ¿no? Es que no han vuelto a llegar ni a semifinales, a cuarto como mucho con entrar al PSG. Entonces se entiende bastante, lo que no se entiende es lo del Real Madrid.